Cursó estudios de medicina en la Universidad de Carabobo y en el Liceo Agustín Codachi entre los años 1992 y 1997, los cuales dejó inconclusos para participar en el concurso Miss Venezuela en 1997, en el cual resultó ganadora de la corona de Miss Venezuela Internacional. Poco después ganó el certamen Nuestra Belleza Internacional 1997, en Miami, Estados Unidos. Luego representó a su país el Miss Internacional 1998 en Tokio, Japón, donde quedó como primera finalista y ganó el título de Miss Fotogénica. Al año siguiente, presentó la sección del clima en El Informador de Benevisión. Siendo conocida temporalmente como La Chica del Clima, en 2000, fue la conductora de varios programas de Televen, mientras presentaba otros del canal de televisión portable, e, Entertainment, Televisión Latinoamérica. Cosán también fue conocida por ser una de las chicas polar, parte de una campaña publicitaria para una cervecería. Desde el año 2001, es la imagen para toda Latinoamérica del canal por suscripción e, Entertainment, Televisión. Actualmente conduce, relaxé, un espacio único donde los artistas comparten con Daniela sus, alegrías y triunfos en el plano personal y profesional. Este innovador formato ya lleva cuatro ediciones. Fanny Lu, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Wisin y Yandel. En el año 2011 condujo el Miss Venezuela 2011 junto al animador Zuliano Leonardo Villalobos. También ha estado presente como presentadora del Miss Ambil Model. A partir del año 2007 comenzó una nueva etapa en su vida ahora como empresaria de la innovadora línea de cosméticos Daniela Cosa Néstor. En 2015, es presentadora de la cuatrota entrega de los premios Pepsi Music, junto a Ramón Castro.